Bueno, pues de verdad que esto es muy indignante para toda la gente, más para los adultos mayores que vengan y no les crean que tienen aquí y tengan que traerlos hasta en camilla. De plano no tienen vergüenza el gobierno federal. Es increíble que esto suceda aquí en Tlaltenango. Y me imagino que en toda la República.